Ya estamos aquí con ustedes, colmando de felicidad sus vidicas. Con nosotros tenemos a Ainhoa López Otazo. Ainhoa, ¿a qué has venido de aquí? He venido a hablar de chicos guapos, parece ser, según dicen, es mi especialidad, por las noches. Solo por las noches, eso lo aclaramos ahora. Es que Ainhoa, por si ustedes no la conocen, ¿qué me extrañaría? Es la chiquilla, es el sex symbol de nuestro programa, que recorre toda la urbe en pos de esa definición tan tuya que es chicos guapos. Hombre, yo los busco. Luego, encontrar, tampoco hay mucha cosa donde escoger. Sitios favoritos, donde deberían salir chicas, a Churruca. En Churruca hay chicos guapos por todas partes, si os gustan los músicos, si os gustan ya más ciclaos, rollo, mujeres y hombres y viceversa, Arenal. Pero, no, creo que se mira más al espejo que cualquiera de nosotras. Estás yendo demasiado rápido, cálmate Ainhoa. Yo estoy muy calmada. Ya has dado todas las explicaciones, tienes al espectador ya confuso. ¿Cómo? ¿Chicos, lozanos y a dónde tengo que ir? Ya saben a dónde tienen que ir, qué más quieren. No, 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 nunca sobreestimes a un telespectador frente a un electrodoméstico, Ainhoa. Lo primero que hay que hacer es que te conozcan. Vamos a ver un pequeño vídeo de Ainhoa López Otazo. Ustedes hacen a la idea y luego verán la seriedad y la importancia y la relevancia de los sabios consejos que nos acaba de adelantar y que luego se va a esplayar un poquito más. Vaga. A disfrutar. Lo estamos pasando hiperbien, chicas guapas como tú, es, no sé, es envidiable que es, estar aquí es lo más. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!